Tengo una bolita en el pecho de 12 centímetros, es un tumor. De la bolita que me quitaron del lado izquierdo, hubo una cuenta muy fuerte y me ayudaron también. El transporte, muy amables, muy amables. El alcalde también es muy amable. Le agradezco mucho por toda la ayuda que me ha ayudado, porque si no fuera por ellos no se quería. Gracias por ver el video.